... ¿Qué tal? Buenas tardes, continuamos aquí en Córdoba TV... ...y toca como cada viernes hablar de moda... ...dedicarle un tiempo a esa sección de moda... ...que hoy tiene una cara diferente... ...hoy no nos acompaña nuestra personal shopper Rocío... ...sino que tenemos una diseñadora cordobesa... ...que por supuesto le tenemos que agradecer... ...que haya tenido un tiempo para nosotros... ...y que esté aquí en plató para ofrecernos... ...cuáles son sus diseños... ...unos diseños que merece la pena... ...y que nos van a dejar muy guapas... ...y nos van a poner ese detalle... ...para eventos especiales... ...estamos hablando de Ana Herrán... ...Ana gracias por estar con nosotros... ...a ti Emparo, buenas tardes... ...diseñadora cordobesa y periodista... ...yo lo primero que tengo que preguntarte Ana... ...es cómo una periodista se embarca... ...en el mundo de la moda como tú estás haciendo... ...y podemos ya decir que eres diseñadora... ...en este caso de tocado... ...bueno, diseñadora aficionada... ...vamos a dejarlo... ...pues sí, periodista como bien dices... ...somos compañeras... ...en algunos momentos hemos sido compañeras... ...y lo que pasa es que... ...bueno, por un cúmulo de circunstancias... ...pues me quedé embarazada Amalia... ...de mi niña... ...y nada... ...bueno, la revista en la que trabajaba cerró... ...entonces nació... ...ya no quería dedicarme al periodismo... ...porque sabes que es un trabajo muchas horas... ...mucho sufrido... ...poco remunerado... ...y nada... ...llegó la hora de llevarla a la guarda y tal... ...y el año pasado me empecé a agurrir... ...y yo soy muy creativa... ...y no puedo estar parada... ...lo que me salía era de jornada completa... ...tampoco quería dejarla por las tardes... ...y nada... ...y empecé... ...tengo que inventar... ...empecé con cuadros... ...me tumneaba ropa... ...yo siempre creativa... ...yo no podía estar quieta... ...un culillo de mal asiento... ...hasta que... ...hace nada... ...dos meses... ...otras meses... ...tuvo una boda... ...y la típica boda que vas con un vestido... ...muy sencillo arriba... ...y quería ir más... ...más glamurosa por... ...tener ese detalle que marque la diferencia... ...y ahí está... ...y nada... ...y empecé a vestir a andar de tocados... ...pero es que los veía súper caros... ...es que me parecía... ...excesivo el precio a lo mejor... ...claro... ...pero los bonitos son caros... ...y los que no eran tan monos... ...pues eran más... ...más costrecidos... ...y nada... ...y se comentó una amiga y me dijo... ...venga anímate... ...pedimos los materiales por internet... ...y si te sale mono... ...pues me lo haces a mí también... ...digo venga vamos... ...total que nos hicimos el tocado... ...y la boda un éxito... ...y oh qué mono... ...pero estoy donde eh... ...no sé qué... ...no... ...nos ambientamos y dijimos... ...venga vamos a seguir con... ...bueno seguí yo sola... ...a ella se lo hice... ...ahora le voy a hacer otro... ...por otra boda que tiene... ...y nada y aquí estoy... ...entreteniéndome por las mañanas... ...con mis tocados... ...encantada de la vida... ...yo es que... ...siempre que esté con... ...ociosa... ...haciendo algo no... ...me recreo y me va genial... ...no puedo estar en casa parada y... ...no... ...Ana de dónde viene la inspiración... ...porque ahora vamos a ver... ...todos los modelos que has traído... ...hay desde luego para todos los gustos... ...hay que decirlo... ...pero de dónde viene la inspiración... ...porque yo me he quedado sorprendida... ...son tocados... ...de una calidad impresionante... ...los materiales son de primera calidad... ...y además tienen un diseño... ...espectacular... ...yo he elegido yo dos... ...porque yo no me podía quedar con uno... ...así que he elegido dos... ...y mis dos favoritos son estos... ...pero la verdad que me quedaría... ...con cualquiera de ellos... ...¿de dónde viene esa inspiración Ana? La inspiración sale sola... ...es que tampoco sé decirte... ...es verdad... ...te mentiría si te dijera... ...que yo no me he metido en páginas de tocados... ...y he cotilleado y he visto... ...y este me gusta y este me gusta... ...y tengo mi carpeta en mi ordenador de tocados... ...que me gustan... ...pero nunca he llegado a copiar uno exacto... ...porque luego piden los materiales... ...te los ves en casa... ...y dices... ...ay pues esta es pluma con esto... ...y este color con este... ...y si encontraras... ...e incluso me he llegado a comprar tintas ya... ...porque no encuentro el color que a mí me gusta... ...y soy muy muy concienzuda... ...cuando tengo una idea en la cabeza... ...la tengo que llevar a cabo... ...entonces... ...de verdad que es que no va a haber ningún tocado... ...es igual que otro... ...ni me gusta repetirlo... ...incluso una amiga me decía... ...yo lo quiero... ...digo mira te meto otra cosita... ...¿para qué la vas a llevar igual... ...no me gusta repetirlo... ...la inspiración... ...surge sola Amparo... ...es que no sé decirte... ...te pones y ya tienes todos los materiales... ...es como un cocinero ¿no? ...se ve con todo... ...puedo voy a hacer un coche... ...vamos a probar ¿no? ...pues esto más o menos salió igual... ...es que no... ...te pones y los vas mezclando las plumas... ...no sé y las flores... ...las rafias... ...es que son materiales muy disparos... ...estamos viendo Ana... ...este yo voy a coger este de aquí... ...sí prueba, prueba te lo... ...porque sabes que me ha gustado desde el principio... ...la verdad que es una auténtica maravilla... ...pero me gustaría saber... ...para llegar a este resultado... ...¿cuáles son los procesos Ana? ¿Cómo comienza? Primero hemos hablado de esa selección de materiales... ...que ya hemos dicho que son de primera calidad... ...estamos viendo unas plumas... ...que me comentaba a mí antes que son de Faisán... ...esas son de Faisán... ...le llaman ribes... ...esas son como la alta gama ¿no? ...de las plumas de Faisán... ...esa lleva una doble base... ...porque si se ponía una sencilla solo... ...no cogía la forma... ...entonces lleva dos bases pegadas... ...lleva dos plumas de Faisán ribes cortadas... ...una pluma tintada en oro... ...y la felpa... ...y la felpa que está por aquí... ...yo es que personalmente prefiero más... ...la felpa a la peina... ...porque... ...son más molestos ¿verdad de peina? ...tiene que ser cómodo... ...es que... ...bueno según el protocolo no te las puedes quitar... ...en ningún momento de la boda... ...lo que pasa es que... ...que llega ya un momento en el que el protocolo quizá... ...la circunstancia gracias a Dios va cambiando... ...y la gente se los quita... ...pero aún así es que yo creo que tiene que ser un tocado cómodo... ...tenemos estos que son... ...un poquito más llamativos... ...pero luego Ana... ...por allí tenías tú alguno... ...para quien sea un poquito más discreta ¿no? ...a la hora de ir a una boda que diga... ...bueno pues yo no me atrevo todavía... ...como uno grande... ...tenemos este que... ...cuéntanos ¿cómo se ha elaborado este? Mira, vamos a ver... ...para que os hagáis una idea... ...esta base es de rafia... ...esta también es de rafia... ...y esta ya sí son... ...esta se llama base buntal pero es de cinamay... ...entonces depende del material... ...es más rígido, más estrecho... ...entonces este te deja darle aire... ...son más sombreros... ...y... ...no dejan de ser tocados... ...con esos sombreros... ...y este es más... ...no sé si lo capta la cámara... ...más discretito... ...a ver si... ...si Álvaro puede... ...ahí hacer un primer plano... ...ahí te estamos viendo Ana... ...que es más discreto ¿no? ...estos son... ...quien no quiera ir... ...porque yo reconozco que hay gente para todo... ...que hay quien le gusta ir más... ...más llamativa por arriba... ...pero dentro de lo llamativo que son... ...lo que yo creo que son mis tocados... ...son elegantes ante todo... ...que no es algo llamativo... ...que es tridente... ...sino llamativo pero elegante ¿verdad? ...que te los puedes poner en cualquier ocasión... ...incluso... ...además son un complemento Ana... ...muy importante porque como tú comentabas antes... ...podemos llevar un vestido... ...hemos hablado muchas veces del protocolo... ...a la hora de vestirnos para ir a las bodas... ...un vestido que sea sencillo... ...un básico incluso... ...sin embargo metiéndole unos buenos complementos... ...y por supuesto un buen tocado... ...podemos hacer que todo el mundo nos mire a nosotros ¿no? ...a nosotros a la cabeza directamente... ...yo ya es que después de esta afición... ...ahora que cuando voy a alguna boda... ...me voy mirando las plumas por arriba... ...digo ay que mono es... ...ay que tal, que cual... ...que te fijas un montón... ...y por supuesto eso... ...si llevas un vestido sencillo con un tocado yo creo... ...a mí personalmente me gusta más... ...llevas un tocado sencillo y un tocado elegante... ...ah... ...es que si llevas un vestido que ya te viste por sí solo... ...es que no le metería tocado de hecho... ...claro... ...sí porque recargar el look para qué ¿no? ...eso también lo hemos hablado muchas veces aquí en la sección de moda... ...que el menos es más... ...hay que tenerlo muy pendiente ¿no? ...el menos es más... ...mira... ...y este... ...también es de los chiquitines... ...este es muy muy discreto... ...no sé... ...Álvaro ¿qué? ...también... ...y esto ya... ...este es más llamativo de la época del... ...a ver... ...del Charleston... ...ese también me ha gustado a mí mucho ¿eh? ...además te favorecía a ti un montón... ...a mí me ha gustado a ti un montón... ...ese... ...ese que me lo he probado yo antes de la entrevista... ...me ha gustado a mí mucho... ...pruébatelo tú porque es que te queda de verdad... ...es que te favorece un montón... ...pérate que me va a tocar a mí probármelo otra vez... ...¿eres morena? ...a ver... ...yo no me estoy viendo... ...a ver... ...espero que más o menos esté centrado... ...porque no me veo ahora mismo a ver... ...tengo ahí una televisión pero... ...favorece un montón... ...esa tenía mucho éxito... ...este... ...este he tenido yo una boda en septiembre... ...que mira... ...si yo quería saber antes que tú haces tocado... ...me hubiese venido genial para el vestido que llevaba yo... ...sí... ...no la verdad es que no lo estoy... ...dentro le estoy dando poca difusión... ...porque solo me centro en el Facebook... ...porque es algo como te decía antes... ...más hobby que... ...que trabajo... ...me entretengo en casa... ...cuando tengo una horita o alguno... ...lo cuelgo en el Facebook... ...y si va bien va bien... ...pero no... ...no voy a gran escala... ...de momento no voy a gran escala... ...eso era lo que te quería también comentar Ana... ...que dónde podemos encontrar tus toscados... ...porque te está sirviendo de esa red social... ...como es Facebook... ...conocida por todos... ...para dar a conocer este tipo de diseño... ...te podemos encontrar ahí... ...y cómo nos podemos poner en contacto contigo... ...para que nos vistas... ...para esas ocasiones tan especiales... ...eh... ...más que nada en Facebook... ...pero de todas maneras la página está abierta... ...el perfil está abierto... ...así que si te interesa alguno... ...tú... ...aunque no tengas una... ...una cuenta Facebook... ...tú te metes, ponen en Google... ...en cualquier buscador... ...eh... ...tocados Ana Herranz... ...y ya te sale la página de Facebook... ...y aunque no tengas cuenta Facebook... ...sí te deja pincharlos y... ...y verlos... ...y ahí hay un... ...un teléfono de contacto... ...que es mi móvil... ...y un... ...un correo electrónico... ...y si estás interesada en alguno... ...pues nada... ...se pasa por casa... ...esto es muy casero... ...se pasa por casa... ...los ves, se los prueba sin compromiso... ...se los prueba y... ...si le queda bien genial... ...y si no pues... ...pues nada... ...de todas maneras la gama de precios... ...como te comentaba antes... ...creo así... ...es de 70 a 80 euros... ...que no los quiero... ...no los quiero cargar... ...porque no me parece que sea un... ...o sea que un precio totalmente asequible... ...para todo el mundo... ...y que entra dentro de... ...de la economía esa casi de guerra... ...¿no?... ...que comentamos también muchas veces... ...aquí en la sección de moda... ...que casi todos tenemos ¿no?... ...es que a mí lo que me pasó... ...cuando tuve la boda esta... ...que te comentaba... ...es que ninguno bajaba de 150 a 100 euros... ...los que te gustan claro... ...luego veía muchos... ...más discretos... ...más sosos... ...un catetillo y tal... ...y decía mira... ...que para llevar esto... ...que no me gasto yo 60 a 70 euros... ...en un tocado sin nada... ...pero claro... ...los que te gustan son de 150 para arriba... ...y no sé... ...y por eso ya dije... ...mira voy a pedir lo que no debe ser... ...y por eso ya... ...es que me niego a poner un tocado... ...más alto de 80 euros... ...porque estos por ejemplo... ...si son de 80... ...pero porque tienen o dobles bases... ...o las plumas son más caras... ...que van a plicas de tenería... ...o sea que yo he tirado para lo más caro... ...yo como siempre... ...no sé cómo me lo apaño... ...pero yo todo lo que elijo es caro... ...es de lo más caro... ...sí pero... ...pero... ...jolín es que también va a ir más guapa... ...bueno desde mi punto de vista... ...es que los más grandes son los más impresionantes... ...pero también es verdad que a quien le gusta ir más... ...más discreta... ...los... ...estos sí... ...los más discretitos... ...estos por ejemplo... ...este de 70... ...es 60 o 70... ...es que con el aplique de pedrería subo un poco más... ...esto no estoy segura... ...ese también es precioso... ...los chiquitines... ...ese aplique que tienes es una maravilla... ...y esa mezcla de los dos tonos del gris y del morado... ...es elegante... ...es que son plumas de guinea... ...estas plumas son muy bonas ¿verdad?... ...con los lunartillos... ...a mí me encantan... ...con plumas de avestru combinados... ...ana... ...los diseños... ...son los que son... ...o alguien puede llegar y puede decir... ...mira a mí me gustaría por ejemplo... ...este que estoy viendo aquí... ...pero me gustaría en un tono rosa... ...porque el vestido es en rosa... ...o me gustaría... ...en negro... ...acepta... ...se pueden personalizar... ...quien personalice el tocado... ...perfectamente... ...sí... ...ahora también es verdad que yo le doy un poco mi... ...tu toque especial ¿no?... ...mi toque especial... ...que si la clienta me pide algo donde... ...sé que no va a quedar bonito... ...prefiero no hacerlo... ...digo mira... ...meta por otra idea... ...porque no va a quedar... ...no va a quedar salado... ...por mucho que se enamore del tocado no me... ...no... ...pero vamos que sí... ...que este por ejemplo si quedaría bonito... ...en un tono fusia... ...con una flor fusia... ...estas flores si quedaría... ...si quedaría mono... ...por ejemplo si me pide este en colores más estridentes... ...es que este tocado es más sobrio... ...así no... ...este... ...un toque de colorines... ...a mí los colorines no... ...yo creo que los colores más... ...sobrios quedan más elegantes... ...sí que miras también la elegancia... ...a la hora de elegir los colores... ...ya no solamente a la hora como estamos hablando... ...de los materiales... ...a utilizar... ...sino también a la hora de elegir el color de cada tocado... ...exacto... ...sí... ...alguno bueno si ahora ya en primavera me va bien... ...y sigo vendiendo tal... ...lanzo una colección nueva... ...pues si serán más coloristas... ...no quiero decir sobriedad dentro de la elegancia... ...no colores chillones de carnaval... ...que para eso ya están las máscaras y la fiesta... ...supongo que también la estás imprimiendo... ...esa personalidad tuya de no hacer nada... ...que tú misma no te pondrías... ...que yo creo que ahí también está el éxito... ...a la hora de sacar diseño... ...de decir bueno voy a diseñar algo... ...que yo sí me pondría... ...es que es tan el clavo en paro... ...es que ningún tocado... ...vamos todos los tocados que hay aquí... ...me los pondría en cualquier ocasión... ...y exacto si haces algo que no te guste... ...al final no acabas poniéndotelo... ...ya es toda la razón del mundo sí... ...de momento Ana ¿qué tal está respondiendo el público? ...te tengo que decir una cosa... ...porque este si es verdad... ...ese me ha llamado a mí también mucho la atención... ...se me ha caído ¿verdad Alvarito? ...a ver... ...cosa del directo... ...el micro... ...tú entiendes de esto Ana... ...te lo colocas sola... ...porque tú de esto entiendes también... ...no solamente de moda... ...a ver a ver... ...bueno y mientras comentaba yo... ...mientras Ana se coloca el micro... ...comentaba yo que a mí... ...el que va a enseñar ahora... ...el tocado que va a enseñar... ...me llamó la atención nada más que verlo... ...porque es de plumas rosas... ...y para mí es un color que... ...que tengo que decir... ...que lo veo muy elegante... ...y que entra dentro de mis favoritos... ...y que... ...y que el tocado en sí... ...es espectacular... ...dentro de... ...de ser... ...de los menos grandes de los que has traído... ...es un poco campanilla... ...esto es que me lo pidió una amiga en blanco... ...se lo hice y iba a la boda... ...y que es un poco a lo mejor... ...campanilla ¿no? ...igual te ves demasiado... ...no sé... ...mi marido que ya está un poco metido en esto... ...porque me ve en casa lidiar con las plumas y tal... ...cuando lo vio me dijo... ...no sé... ...un pollo... ...pero bueno... ...pero también tiene su... ...su gracia... ...luego tenía mucho éxito... ...entonces por eso... ...hay tocado... ...que hago... ...pero que... ...también reconozco que por ejemplo... ...este a mí yo creo que no me... ...que no me va... ...pero bueno sí... ...para gustar los colores... ...para gustar los colores... ...pero si lo... ...yo sí me lo pondría... ...tengo que decir que yo... ...entro adentro de los que me quedaría... ...para llevarme a mi casa ya directamente... ...ana te preguntaba... ...que tal está respondiendo... ...el público aquí en Córdoba... ...esos clientes... ...es verdad que empezamos en una época... ...donde no hay boda... ...la gente me lo decía... ...es que hija... ...empezamos en una época... ...y es que es verdad que... ...como empecé... ...como te digo... ...a raíz de la boda esta... ...a mi amiga que se casaba en noviembre... ...pues no... ...yo soy... ...ya te digo... ...me viene una idea y la... ...la exploto... ...entonces ni me esperé... ...a que fuera temporada de boda... ...ni nada... ...directamente a finales de noviembre... ...con lo que lo he tocado en Facebook... ...y no hay muchas bodas... ...ni en noviembre ni en diciembre... ...había muchas bodas... ...eh... ...hasta ahora... ...no he llegado... ...he vendido casi diez... ...no... ...nueve... ...no he tocado... ...no he sido... ...helo vendido... ...pero bueno... ...para las poquitas bodas que hay... ...no va mal... ...yo espero que ahora que empieza la temporada de boda... ...si... ...ya se anime mal la cosa... ...si es que tampoco... ...incluso amigas... ...pero nadie tiene bodas... ...¿quién se casa con este frío?... ...es que es verdad... ...tampoco... ...no ha sido una época buena... ...pero bueno mira... ...ya se me han dado a conocer y... ...sí... ...poquito a poco abriéndose camino... ...¿no?... ...dentro de la moda cordobesa también... ...por supuesto hay que tener en cuenta... ...a esta gran diseñadora... ...que le está poniendo todas las ganas... ...por supuesto a este nuevo proyecto... ...Ana me gustaría... ...que nos explicases también el tema de las flores... ...porque veo allí dos rosas... ...eh... ...¿cómo eliges tú las flores... ...eh... ...y qué tipo de flor pones tú en... ...es que es muy casero... ...vamos a ver... ...la flor... ...me voy a las floristerías... ...a las ponecillas... ...porque de chinos... ...nada... ...de flores de chinos... ...porque estamos hablando de calidad... ...es lo primero que hemos dicho... ...ya calidad y monería... ...porque yo reconozco que a veces... ...los chinos han encontrado algo mono... ...pero de flores estamos fatal... ...fatales los chinos nada... ...así que estas son... ...bueno no voy a decir el nombre... ...pero bueno de una floristería buena... ...y nada... ...esto es una base también de rafia... ...luego le hemos puesto un tulle de topito... ...que queda buenísimo... ...y a mí es que me encantan los lunares... ...la feria yo andaluza total... ...total ¿no? ...y nada y luego fíjate... ...le ponen las plumas... ...es que ya... ...no sé si me lo estoy colocando en la postura... ...es que no sé cómo va... ...si te lo estás poniendo bien... ...así se lo va a poner más fácil Álvaro... ...para que se enfoque... ...a ver uno por aquí... ...ahí... ...otro por aquí... ...que no es necesario llevar siempre plumas... ...a lo mejor a quien no le gustan las plumas... ...le gusta más el detallito de la flor... ...los rakis... ...estas no me he traído ninguno... ...con rakis... ...que son unos pinchitos... ...no sé si son de Avertruz... ...y... ...y nada... ...que a mí me parecen muy monos... ...aunque no lleven plumas... ...también son cosas salas... ...y por eso os digo que... ...es una base de rafia... ...se pliega... ...se le da forma... ...por supuesto con la cabecita esta... ...ahí... ...a ver... ...a ver... ...ahí... ...pon esta... ...se compran... ...vamos que son... ...es que son fáciles de hacer... ...si yo también te digo que... ...reportar como negocio... ...para mí es un hobby... ...es un hobby... ...y que... ...quien tenga maña... ...y que se habilidosa haciendo... ...otra vez... ...está riniendo el barrio... ...otra vez el micro... ...vaya por la boca... ...espérate mientras... ...ahí... ...nada... ...te voy a dar la tarde ahora... ...si es que es lo que tiene... ...las cosas... ...es lo que tiene también... ...las nuevas tecnologías... ...que si no fallan antes... ...fallan después Ana... ...esto... ...esto es así... ...es que es el oficio... ...ya no tienes lo pinchado... ...ya no se escapa... ...hala... ...que te comentaba... ...ah bueno eso... ...mira si alguien se quiere iniciar... ...que yo de verdad que como... ...como te prometo que es hobby... ...que no es negocio... ...que me gusta hacerlo... ...hombre si ya te sacas tu rendimiento... ...pues se lo llevas la clienta... ...te quedas contenta... ...es la cara de satisfacción... ...es productivo... ...en ese sentido... ...entonces la base esta... ...todo se compra por internet... ...entonces... ...compráis la base... ...eh... ...ponéis ya la... ...la... ...depende el tipo de... ...la cabeza perdón... ...y luego compráis la base... ...la adaptáis al tipo de onda que... ...de aire que tú te quieras dar a la cara... ...y luego nada... ...un pegamento especial que hay para pegar flores... ...para tela y todo eso... ...y ya lo... ...lo pegáis las flores... ...pegáis las plumas... ...y la felpa es un poco más complicado... ...en eso hay que tener a lo mejor un poquito más de maña... ...porque... ...está la habilidosa... ...el peso... ...el peso... ...tienes como que contrarrestar un poco... ...ajá... ...a mí me costó bastante... ...los tres primeros que hice... ...yo Dios mío... ...se cae para este lado... ...y tienes que ponértelo justo en el... ...un término intermedio para que no se mueva... ...pero bueno... ...quitando... ...lidiando con eso... ...luego... ...creo que son sencillos de hacer... ...también es verdad que a mí se me da bien... ...pero pues... ...hay que aprovechar entonces esa habilidad Ana... ...que en este caso tienes tú... ...para ofrecer... ...este tipo de diseño... ...hacia dónde va... ...esa evolución tuya como diseñadora... ...¿te va a atrever con algo más o de momento... ...con los tocados hay bastante... ...no creo en paro... ...yo es que soy muy volátil... ...pero volátil... ...pero vamos... ...ya te digo que... ...que a raíz de... ...de quedarme en paro y tal... ...empecé con cuadros... ...ahora tocados... ...y mañana igual... ...no sé... ...me he comprado una máquina de coser... ...tampoco sé decir que si me animaré con ropa... ...pero vamos... ...es que estoy cambiando... ...y además me canso de las cosas pronto... ...que no... ...que no soy muy... ...muy constante... ...me explotó la... ...la idea... ...la vena artística... ...y si me canso... ...luego vuelvo... ...ahora estoy otra vez empezando con los cuadros... ...porque lo típico se corre la voz... ...oye me hace otro cuadrito para... ...cuadros infantiles... ...que fue a raíz del nacimiento de mi hija... ...y nada... ...y ahora los tocados... ...los tocados parece que van... ...que me está durando... ...la vena creativa... ...pero bueno... ...que tampoco sé decir hasta dónde voy a ir... ...no sé... ...no sé... ...donde llegue... ...donde llegue estaré contenta... ...yo ya me... ...me he realizado... ...si ya es una realización propia... ...no exactamente... ...y a partir de ahí... ...lo que venga bienvenido sea... ...como se suele decir también... ...sí, sí... ...de verdad... ...ya me doy con... ...con un canto en los dientes... ...por supuesto que sí... ...Ana vamos a recordar... ...esa página de Facebook... ...donde la gente te puede encontrar... ...y puede encontrar... ...las fotos de todos los diseños... ...que tienes tú... ...la página es... ...bueno yo soy Ana Erranz... ...entonces la página es... ...tocados Ana Erranz... ...y ya está... ...sí con que... ...Facebook tocados Ana Erranz... ...es que no tiene más... ...más... ...más historia... ...estoy intentando abrirme un blog... ...también... ...la estamos intentando convencer desde aquí... ...que he estado hablando yo antes con ella... ...yo que soy muy seguidora de... ...de los... ...de los blogs de moda... ...de complementos... ...no sé yo si al final terminarás... ...pero... ...oye Ana... ...es otro día ahí... ...lo voy a intentar... ...lo voy a intentar abrirme el blog... ...pero es que ya te digo... ...es que no me quiero estresar... ...como hay algo más... ...por hobby que por... ...que por trabajo... ...no me quiero estresar... ...que los conozco por Facebook... ...son... ...suele ser amistades... ...amigos de amigos... ...en fin... ...y... ...y... ...como 150 fanpaces de... ...y... 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 ...y también... ...y todo el mundo que quiera acceder a mi página... ...bienvenido sea... ...pero que tampoco lo quieran... ...no me quiero agobiar... ...no quiero que sea como un trabajo... ...porque a mí... ...bueno... ...por las tardes pues tengo mi niña... ...me da... ...me da también guerra... ...y... ...y... ...y me gusta pasar las tardes con ella... ...entonces pues nada... ...dedicarle un ratito a las mañanas... ...y haciendo... ...haciendo felices a las chicas que... ...que le gusten y... ...y poco... ...estupendo... ...pues nada Ana yo ya te voy encargando uno... ...porque tengo otra boda en agosto... ...así que ya... ...ahora hablamos si te parece ¿vale? Sí, sí, me encanta... ...muchísimas gracias por habernos acompañado Ana... ...suerte con... ...con esta nueva aventura que tienes... ...y nada que la vena de periodista... ...que siga estando ahí siempre ¿vale? Sí, no, estará, estará... ...pero de momento para esto... ...de momento más diseñadora ¿no? Sí... ...grana, gracias de verdad... ...ya saben la pueden encontrar en Facebook... ...tocados Ana Herranz... ...y ahí pueden encontrar... ...todas las fotos que ella tiene... ...todos esos fantásticos diseños... ...100% cordobeses, 100% hechos a mano... ...y muy bien de precio como ella ha comentado... ...así que nada, es un detalle que no nos puede faltar... ...en esos eventos especiales... ...que empiezan prácticamente ya... ...porque a pesar del tiempo que hemos tenido esta semana... ...la primavera está como quien dice... ...a la vuelta de la esquina... ...y muchas ya estamos pensando... ...en cuáles van a ser esos eventos... ...a los que vamos a tener que acudir... ...con un toque que nos distinga... ...así que ya saben... ...tocados Ana Herranz en Facebook... ...y nosotros hacemos un breve descanso... ...y enseguida regresamos... ...que todavía queda mañana por delante.